Hoy amanece Hasta mi propia sombra me maldice Y soy como moneda sin valor Soy como un jardín sin una flor Hoy que no te tengo junto a mí Soy caricatura del que fui Soy como moneda sin valor Aula estúpida sin ruiseñor Es irremediable te perdí Y caricatura me volví Frío amanece y tú no estás El frío del alma me cala más Desesperado busco el retorno Y al no encontrarlo casi me trastorno Y soy como moneda sin valor Soy como un jardín sin una flor Hoy que no te tengo junto a mí Soy caricatura del que fui Soy como moneda sin valor Aula estúpida sin ruiseñor Es irremediable te perdí Y caricatura me volví Sabor Es tener Y todos dicen ¡Que viva la pepa! 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 Gracias por ver el video.